Tú tienes esta. Y entonces, ¿cómo se llama el profe o la profe? ¿No le cantáis? ¿Cuál? ¡Ay, Trinía, mi Trinía! Que es lo único que me cedan letras, pero bueno. Ahora, yo me voy a Nueva York, yo me gano la vida en las calles cantando. Ya hemos dicho lo que ha hecho. Ha visto que ha hecho estas tres determinantes y la dos cero. Eso quiere decir que está en combinación línea de estas dos y que no hace falta. Y luego ha hecho lo mismo con estas dos y esta. Y ha visto que esta es combinación línea de estas dos y que no le hace falta. Pues una vez que ha hecho eso, se le quedan dos ecuaciones y tres incógnitas. Con lo cual, un sistema compatible indeterminado. ¿Qué hace? Pues con una letra y le pone lambda. ¿Qué letra es más divertida? La Q no. Pues no te queda P y R para despejar. Pero si pones que R es lambda te queda lambda o la letra que tú quieras menos 11 lambda te queda ya despejada la P. ¿Sí o no? P sería menos 7 lambda partido 4. Está aquí bien, ¿no? Y ahora sustituyo P aquí me queda 3P. 3 por menos 7 lambda partido 4 menos 3Q igual a menos 11 lambda. Y de aquí despejar la Q. Vamos a ver. Voy a pasar 3Q para acá. 3Q igual a menos 21 lambda partido 4 más 11 lambda. 3Q igual a 23 lambda partido 4 que 21. Ya 3 por 7, 21. Pasar 3 para abajo y te queda que Q es 23 lambda partido 12. Y ya está. OK.